Vale, pues en teoría aquí estamos. Hola y bienvenidos fans del B-Games, soy Vieto Stomsky en Ori and the Will of the Wisp. Segunda parte de Ori and the Blind Forest, este juego que en su momento fue indie sobre este mini oso cerdito, bastante adorable. Me gustó mucho el primero con algunas cosas que hacía mal, desde luego el juego va por bonito, no por muchas otras cosas. Así que vamos a darle, vamos a empezar. Se creo que puede jugarse así, entonces ya está. No me falta leer más. Ya solo con esto, tío, este juego es... Vale. Bueno, estoy jugando con el Game Pass, ¿vale? La primera vez es un euro el mes, así que estoy con un euro jugando a esto. Seguramente renueve, pero es que como salió hace nada, tío, es una oportunidad preciosa para jugar a esto, pasármelo, porque no debe ser tan largo. ¡Oh, qué chulo! Mira, ahí ya podremos subir. Ahí hay algo ya. Es el... ¡Jolín! ¿Cómo puede...? Es súper bonito, tío. Mira eso. Ha mejorado muchísimo también. O sea, si el primero ya era precioso, le hicieron un remaster, imagínate este. Imagino que se oye bien. ¡Ay, no he puesto el Twitch en el móvil! ¡Wait! ¡Oh, es verdad! ¿No se murió el bicharro ese gigante? Parecía que sí, pero no, no falleció. Y es verdad, esa es la hija del... Bueno, la hija, el hijo del... Cu... Cu... ¡Ay, qué bono! ¡No os montáis vuestras mierdas y todo ahí! Míralo Qué bonachón Se lo come Va para allá Cómo puedes ser tan monis Lo de subirme a las paredes Eso lo teníamos antes No llego ahí Joder, es todo súper Bueno, ya cambiará, ¿no? Todo el... Ah, le voy a enseñar a volar Ah, qué guay Ah, le da miedo Ah, qué predecible Así que adorable Casi Uy Hace cosas raras el sonido Ah, claro Quiere gusanitos Ah, 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 ah Joder Está muy alto Está muy alto Ah, es una chica entonces Una buita Una buita Gumo enaru Es la primera vez que escucho los nombres de esta gente Porque me suenan cero Ey Oh Pobrichito El más expresión Parece el gordo El de la cara blanca A pesar de no tener Expresión ninguna Vamos a andar despacio Sí Todos los juegos Dejan andar despacio Vamos a meternos en el lore Chica, pero ya aprenderás a volar Tú viste lo grande que era tu madre Tu madre era absurdamente inmensa Bueno, pero ya ha crecido un montón Pero ahora es bastante Es más grande que Ori ¿Algo más? En el pasado Oh ¿Really? ¿Aquí hay algo? Pues esta es la cueva Nani, the fuck What? Oh Oh Plume de curo Se ha tenido una nueva bebida Pulsar en el aire Para aprovechar las corrientes de viento Anda Mola porque O sea, no lo perdió Simplemente no lo llevaba encima Lo ha sacado de De su ¿Se lo vas a dar? Lo ha sacado de su De su cofre Mira Un trozo del cuerpo De tu madre Se llamaba curo la madre Por eso se llama cu esta Ah, pero que tiene las alas mal ¿Desde cuándo? Pues ya que simplemente era una cría Y ya está Ah, se las ha dañado Al caer No sé Venga, va Que salga el malo Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Sí, claro Muy funcional Ah, que realmente tenía El ala mal ¿En serio? Mira que sí No es todo el juego así Mira, podemos planear también Doble salto y planeo Ojo Ah, hemos llegado No sé qué es eso Es una especie de máscara Oh Algo más Simplemente una costeada A lo mejor es un coleccionable más adelante Luego volveré A lo mejor las costeaciones son un coleccionable más adelante ¡Dale! A lo mejor Ori pesa mucho, ¿sabes? ¡Ey! Sí que puedes Oh, míralo De cerca está súper chulo Detallado Ese bicho no era un pájaro también Me suena que era un Una Una Un tipo de pájaro Está Estar altísimo seguro Espérate Bueno, no debería, ¿no? No debería Lo digo súper fuerte Pero no debería estar tan alto ¡Uy! Se va a piedrar el fuego ¿No? Lo de Lo de conseguidos en el 1 El volcán El árbol del agua Sí, sí Son los Los lugares del 1 ¿Qué monis? Ah, nueva isla O sea, es Bueno, sí Tiene sentido O sea, en otro bosque Uh, verás Se te va a perder el búho Julín No da mal miedo No da mal rollo eso ya Así de base Oh, no Oh, la pierdes También te digo Que ir a volar A otra isla La primera vez Que vuelas Pues Además con peso No es la mejor idea Pero bueno, ¿no? Crea Crea conflicto Además están perdidos En otro lugar No pueden volver A no ser que Q sepa volar Uy Oh Gatillos Vamos a matarlos Es precioso todo El juego Morín ¿Qué hay ahora? Cienaga Aguatina Aguatinta Ah, un objeto Quiero el objeto ¿Cómo se jugaba esto? O sea No podía disparar Yo esta Uy, bo Yo podía disparar ¿No? Y esas cosas Orbe de vida Recogelo para esta Ahora es algo de Ori Ah, no llegó ahí Está muy medido Siempre Para que los sitios A los que puedes acceder Puedes acceder Es que no, no Que yo he ido Hacia la Izquierda Eso podía Un poco la contraria Esta que es de Luma Hacen a la Aguatina ¿Tenemos mapa Y estas cosas? Si no Si Bueno Es otro Orbe Y ya está Fragmento de Célula de Vida He encontrado Un fragmento de Célula de Vida Coge uno más Para aumentar Tu vida máxima Hola Ah, no puedo pasar por ahí Esto será Utilizando el Lo típico Lo de Lo mismo De empujarte ¿No? No puedo pasar por ahí Tampoco puedo coger eso No sé Tampoco Como se hacía Lo de Lo de Dejar un punto Guardado Guardaduce espiritual Pequeño Suponente Cambia Que otros amables Por objetos Y mejoras Ah, esa Esta vez se intercambian No te los Autoequipas Bien Ah Tendría que haber ido recto Ese cristal Luego también Seguro que Vale Espera Que hay otro Punto de estos ¿Qué pone? No pone nada Son letras Mágicas Ah, será un vendedor Parece un cartógrafo Parece un Sí, parece un Tío de mapas Pero no hay nadie Ahora A no ser que sea La seta esta Cosa que molería Bastante Un huevo Que el cartógrafo Sea una seta ¡Ey! Oh Pulse X Para coger la antorcha Ah Mira Puedo pegar Ah Obrecia espiritual Mira Mira hay ataques Puedo hacer Arriba Arriba Con golpe Hay distintos No tengo Eso es igual No Ese sí Hola Buenas Para hablar con todo Pero mira su nombre Antes de hablar con él Un Mookie no Eso es obvio Como hablan ellos No tiene mucho sentido Que le ponga a veces Me encanta el diseño Nada a ver Ya hay perdida No hay misión Encuentra ya hay ¡Ah! ¡Hay misiones! ¡Qué guay! El copia de pie de falta Y él te da la suya Mira Y te marca Donde te has dejado Ah Cosas que has visto ¿Cómo hago? Ah sí Cosas que has visto Pero no has cogido Está muy bien La verdad Realmente en los Metroidvania Ya hay un momento En que no merece la pena O sea Ah Mete fuego No merece la pena No decirle al jugador Donde están las cosas Porque Parte de la gracia Es cogerlo Entonces Si te frustras mucho En encontrarlo Por eso A lo mejor Una hita Al final Te lo Más o menos Te lo decían Donde ¡Epa! No sé si es por aquí ¿Es un boss ¿Es un boss? ¡Ah! Pseudo-miniboss Volve energía Recoge para instaurar La energía de Ori Sí Sí Un pseudo-miniboss Salta desde el muro azul Para agarrarte a él ¡Ah! ¡Qué guay! Además es rápido No sé si es por aquí Ah, pues sí ¡Ah! Ha perdido la antorcha Claro, le pasa bajo el agua No da cuenta No tengo arma ahora A ver, musgo Y a ver, piedra La he perdida Misión actualizada Ah, entonces Como no tengo armas No puedo Atacar ni nada Ah, pero había algo ahí, ¿no? Sí Pero no puedo llegar ahí No por ahí al menos No por aquí al menos ¡Ah! Tendría que haber venido Con la antorcha Por las molestias Te da la llave de pie O sea, te da la llave de pie Solo no vale para nada Necesitan las dos Entonces ni él consigue nada Ni tú consigues nada Pero bueno, gracias, hombre Ah, ¿no era esto? Ah, no Uy, que me come ¡Oh, oh! No me ha gustado nada Ese bicho, ¿eh? Ah, sí, sí que puedo nadar Vale, eso estaba pensando Digo Ori sí que podía nadar Pasa que las aguas Del otro juego Estaban envenenadas Au Au, 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 au Me he pinchado con Nada Porque esa cosa viene a por mí Si me gustaría que Ay Me gustaría que Ay Que esto estuviese Ya Eso podremos romper Ya Ya Ampliado Oh, oh Oh, oh Qué pasada, ¿eh? De bicho Ay, va Dios No, 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 no No, no, no No procures No, no Que no, que no, que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no No, 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 no Julín Julín, chaval Me ha tocado Uy Pero bueno El Darsus de los juegos de Ori Me va a matar Sigue vivo, ¿eh? Sigue vivo Por los pelos Eso se me ha entrado al aullido A ver si se llama el aullido Me ha dado un logro de la De la De la de Microsoft Ay, ¿cómo? Che, tú Ay Estoy tontísimo Ahora Vale Es por abajo, entonces Oye, ¿cómo guardaba? ¿No podías hacer un Hacer un punto de guardado Y crearlo donde quisieras? Es que tengo Las bolas esas azules Pensaba eso era para hacer punto de guardado No me lo han explicado Así que no No tengo por qué saberlo Eso es así Fuck No tendría que haberme callado tanto, ¿verdad? Guardía del aullido Damn it No llego ahí Recupero salud Por estar en el agua No Ah, vale No sé por qué me había Chicos, necesito un arma O algo, ¿eh? Hola Dame un Palo largo Ori Coge algo Yo que sé ¿Por qué le perseguimos Al Al lobo este en realidad? Porque no hay más camino Pero Uh Se parece al árbol Del Del centro En mi primer juego, ¿no? Y yo era Ori no era como un O yo Ori no era como un Fragmento de ese árbol, ¿no? Un espíritu así O algo así Una mejora Oh, se desmaya Todo siempre es antiguo Todo siempre es No sé qué Todo siempre es Ostras, es verdad Estos dos Pensaba que simplemente Les íbamos a olvidar Y ya está Pero Te hacen sentir mal Poniéndote un plano De ellos dos Ahí buscando Van a ir Van a viajar No habéis visto Esa isla En vuestra puta vida Van a viajar Hasta allá ¿Cómo? No vuelan Bueno, a lo mejor sí Verás Me he convertido En su rey Son como O sea, parecen Un poco como yo No es como el resto Ahora les oímos En TV Ya una luz Antigua El árbol Recordó Los había Ha brillado Ha compartido Sus recuerdos Contigo Filo espiritual Eso tiene una nueva habilidad Mantén pulsado de T Para asignarlo a X Y o B Y libera ataques en cadena Tengo la espada Ahora usa la luz Queremos verla A la A no puedo Pues X Sordo Si es una espada Que guay Una espada de luz Entonces si puedes asignar Es que hay más armas Todos intentan ser El Dark Souls No, no No tiene nada que ver Uy, espera Que esto es uno De los De los estos Que no es ninguna broma Uy, me ha matado Normal En el primero El combate No era lo de Disparar O algo así Disparabas como Pelotillas Vale Ahora bien Iman ¿Has obtenido un nuevo Fragmento espiritual? Hoy voy a traer Eso desde lejos Pusa Esto para equiparlo Ah Vale Como los medallones Del Hollow Knight Perfecto Mira Los enemigos Sueltan un montón Más de vida Me acuerdo Que en el primero Era en Super Rakanos Con la vida Este es como es más de combate Y tal De intercambio de golpes La luz te escucha Debes ser un espíritu Después de todo Nosotros los Moki Creíamos que todos espíritus Habían ido de Newell Para siempre Adiós espíritus Buscas a alguien Conocemos a un buscador El mejor de todos Grandioso y musgoso Visita al guardián De la ciénaga Quolok te ayudará Encontrar el camino ¿Quién es Quolok? Ah, misión Paca Hasta ahí arriba El guardián de la ciena Vuela con Cuolok El guardián de la ciena O el Smoky Vale Okidoki Ah, te da recompensa ¿Cuántos ataques Puedo encadenar Sin caerme Infinitos Ah, bueno Infinitos no Unos cuantos No han dicho Que vaya para arriba Así que yo voy para abajo Oh La luz de las pazas Se corre todo Niwen Une y cura Partida guardada ¿Solo se guarda aquí entonces? Esto es para que son Las bolas azules Aún no lo sabemos A ver, me he dicho Que vaya para arriba Pero para arriba No puedo ir ¿No? Porque aquí Terminamos con el lobo Pero no hay nada Que puedo hacer ahí Au No puedo bajar por ahí ¿Llego? No llego Vale, pues no puedo seguir De momento creo Que no puedo seguir Por aquí Por aquí quizás Tengo la piedra esta ¿Puedo empujarla? Ah, sí Oh, oh Oh, oh Vale, vale, vale Que salió otro de estos Uy, que son dos Espérate Desde luego esta gente Ha jugado a Hollow Knight Sí, sí han jugado Será un pasado Antes de hacer este segundo juego Han dicho Bueno, porque me imagino Algo así como Team Cherry Ah Mmm, que bueno es Ori Vamos a hacer un juego Tomando algunas de sus mecánicas Y luego los creadores De este juego Que no sé qué compañía es Mmm, que bueno es Hollow Knight Vamos a hacer un juego Cogiendo algunas de sus mecánicas Wow Doble salto Eso tiene una nueva habilidad Pulsa A para saltar Y luego usa A para saltar De nuevo más alto Un poco rápido, ¿no? Me han dado esto Pero mira tú que bien Pegajosa Eso tiene un nuevo fragmento espiritual Te pegas a las paredes Pulsa eso Para equiparlo No me he pegado ya A todas Ah, no he hecho saltar Ahora Pues no está nada mal La verdad Mmm Vale, a ver Supongo que con límites Supongo que solo te puedes pegar Las paredes que Que de normal podrías Coño A ver Es así Y luego así Vale Pues para abajo No es un mal combate Está bastante bien En realidad Por abajo no podía ir ya ¿No? No había nada ¿No? Por aquí abajo No puedo bajar Parece Sin poder romper El este No ¿Qué era esto? Porque tampoco he ido Ah, vale Ah, vale Ah, vale Vale Ok 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 ¿Quién construye Estos mecanismos? Ah, lo he tirado No me digan más Si me muero Pierdo los Las almas estas Ah, esto es solo para esto Ah, pero esto es El fragmento de piedra ¿No? Amigo Ahí te quedas Te me va a dar falta otro ¿Qué era o no? Uh Vale ¿Dónde está el otro? ¿No lo vemos? Seguramente esté Ah, no Aquí Aquí hay fondo Al final Seguramente esté En algunos lugares De esos que no he visitado Si lo que hago Con el doble salto Puede llegar a alguno A ver Para arriba Esta es la guarida Del ¿Cómo era? Fawces Ah, esto da vida Uno de estos Vale Oh, está aquí Directamente Jorín Uh A ver Los dos caminos Parecen A ver ¿Este dónde lleva? Este lleva arriba ¿No? Este lleva como la salida Vamos a hacer esto Entonces ¿Qué es eso? No sé qué es Pero da bastante asco Es como una babosa De mierda Ah, no me ha agarrado A lo otro Toma No duras nada, eh Vale Entonces se han puesto Autoguardado En sitios cercanos No se han querido Complicar la vida Con lo de Entonces ¿Para qué me van Las bolas azules? Aún no me lo han dicho Por un momento Hasta pensé Que esto podía ser Explota Una cosa buena Otro tozo de vida Ole Au Ah, ya está Soledad esto Makes sense to me Está bien que el doble salto Te lo den rapidísimo Porque así ya Te quitas de rollos Y la agilidad La tienes de base Se convierte en muy dinámico Con la espadita esta No se notan apenas Las piedras estas ¿Qué he pillado? ¿Qué era? Una cosa amarilla estas Ah, vale Un fragmento de celda Pero no me había caído Al suelo Al lobo lo matamos Segurísimo Wait ¿Por aquí no he ido ya? ¿Esto es bajar? ¿Dónde estoy bajando? A lo mejor vine por aquí Pero como no tenía el doble salto No podía llegar Me hacía que ir para arriba Simplemente Ah, vale, vale Estoy tonto Sí, sí, sí Ya he venido por aquí Oh, no Ah, me parecía que había algo Allá abajo No, no, no No va a haber nada No me voy a suicidar No me voy a suicidar Por Por la posibilidad De un secreto No creo que haya nada ¿Eres un espíritu? Pues tiembla espíritu Estás ante Mok El valiente No es muy convincente Lo sé Pero valiente Sí que soy O al menos Lo sería como un trofeo Un trofeo como Un cráneo de aullido O un colmillo O si te pesa mucho He oído al aullador Luchando al este Quizás se le ha caído uno No hay su secundaria Encuentra comida aullido Cerca de donde luchaste Con el aullido Pero Encuentra comida aullido Cerca de donde luchaste Con el aullido O sea A la derecha No porque fue aquí Fue aquí de hecho ¿No? No luché aquí Ah, ya se puede romper Me quiere sonar Que fue aquí ¿No? No sé Hasta luego Con el aullido Vale Simplemente el problema Era pasar esto Vale Ah, no llego Un cráneo de aullido Ah, no un tentigo Con el aullido Ahora nadie durará El moque El valiente Esto es para ti Soy valiente Pero también generoso Mineral Gorle Has encontrado mineral Un artista más astuto Podría usar esto Para estructuras Chachi pistachi Ah, para arriba O sea Hacia allá entonces Voy a ir ahí Pero por aquí No parece Que puede ir más Pues a ver Mira, esa sería Para reparar la hoja De luz Pero no tiene Mucho sentido Ahí te quedas Temerario O sea, tiene un nuevo Fragmento espiritual Inflinge y recibe Más daño Guau La build del daño Chaval Me aplastó Inflinge y recibe Es una apuesta Muy arriesgada No sé yo Es una apuesta Muy arriesgada Sobre todo Tampoco se me da Muy bien esquivar Tendremos que valorar Tendremos que valorar Iremos valorando Iremos valorando ¿Esto qué es? ¿Esto es algo? Ah, pues sí Regenerar Vamos a tener una nueva habilidad Malte Usado de Tepa Para asignarla Gasta energía Amigo Hollow Knight Tío Hollow Knight Por favor Pero qué cosita Qué monos Teen Cherry copiando a Ori Ori coplando a Teen Cherry Está súper bien Está súper bien En realidad Está muy O sea, está gracioso ¿Esto es que está aquí? Ahí está esto Ahora podemos pasar Seguramente Y si no hay que venir Aquí ¿Qué es eso? Pues un bicharro Así para abajo Mira, esto lo matamos De tener golpes ahora Así que eso está bien Mira, esto por ejemplo No lo podemos romper todavía Tampoco es hasta que punto Recibes más Recibes más daño Te vuelvo a infligir más daño Tampoco se nota mucho Ay, me ha dado En serio Oh, oh, oh Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera Entonces podemos gastar energía Para regenerarnos Vale Bueno, saberlo Uh, va a haber algo ahí Va a haber algo guay Ya te digo yo Mira el Gorlek Están que es de Luma Cien a Aguantinam A medias de medianoche Es un Esto es un punto de Intercambio de De lugares Vale Pero entonces Sí que ya no vamos a seguir Vamos a A volver Ay, qué guay No, nos hemos pegado Contra el abullido Entonces Bueno Ahora es un ser pacífico Tampoco le Le interesa A ver No es un ser pacífico En realidad es un Maldito asesino Pero lo hace por supervivencia Y por sus amigos Aquí hay algo No Me da la paranoia Ya Eso no se abre Vale 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 De arriba Esto me puede valer Para romper esto No Eso será para dispararme Seguro Nada por aquí Nada por aquí Ya está aquí Ah, pues no es la seta Se parece un montón Al cartógrafo Del Por favor Dejala copiar a Hollow Knight He empapado un poco mis mapas Así que tendré la mitad ¿Vale? 50 Toma Como estos Me has decidido Donde están las cosas Oh, vale Te dice directamente Chachi Guay ¿Qué zonas hay? Abandonar De Quolok Nada más Y el nombre de este lugar Cienaga Aguatinta Se usa un poco Cienaga Pero dejadme para ahí Bueno Se ha perdido un buen papel Pobrecillo Vale Entonces para arriba ¿No? Por ahí Y luego Ya si eso por aquí Por ahí Por ahí cosas Esto lo ha construido él Este mini puente Bueno, no sé si él Pero alguien lo ha debido construir Ahí no voy a llegar Ahí no llego Ahí arriba no llego Para esto me hará falta Lo de dispararme Eso es energía Oh, espera Espera Eso tiene un nuevo fragmento Espera A través del daño Recibido Guau Pues ya tenemos que Empezar a decidir Me gusta esta Aumenta el daño Fingir Decir un 25% Y este reduce El daño en un 20% Simplemente Con estas dos Aumentamos el daño Un 20% ¿Cuál? Esta Siguiente nivel Hay niveles Ah, vale Ahora es un 15% Vale Esto es un 10% Vale De momento No me la voy a poner Porque me gusta Bastante Lo de Mira Esto es que podemos Ir por debajo del agua Seguro Me gusta lo de Pegarme a las paredes De momento También es que Si me acostumbro a eso Luego cuando me lo quite Me voy a quitar Porque si me acostumbro A pegarme a las paredes Luego cuando me lo quite Será peor Vale Mira Eso es yendo Por debajo del agua Por ahí no podemos Hacer nada Mira Hay una bola amarilla ¿No me ha agarrado? ¿En serio? Ah No te agarras Aquí ¿En serio? No me ha agarrado Entonces ¿Por aquí? Tengo que poder subir ¿No? Ah Vale Claro Soy imbécil Claro Si me quito lo de no agarrarme Ahora tengo que pegar Yo saltitos O sea Es igual Solo que tengo Pegar saltitos Vamos por atrás Hacemos un poco De backtracking Ya Esto es agua Envenenada Me imagino Si me suena que había zonas Con doble salto Voy a intentarlo Vamos a ver ¿Qué hay? Si te cura un montonazo No pensé que te curaría tanto Me ha curado una barbaridad Cada bola Mira Ahí no puedo llegar Y esto será agua ¿No? Si Esto es agua envenenada O que hay algo ahí encima Vale Entonces no vamos a volver Ah Recibo menos daño Hago más daño Recibo menos daño Bueno Recibo solo un 5 Hago un 10 Hago un 10 15% más Recibo un Un poco más Oh Mira, mira Se viene vista Chulísima ¿Es un mono? Parece un mono Es un mono Es un monete Chulín Le han cortado Le han cortado Oh Curo 2 Chirri Chirrido Ojo Verás Primera compra Vamos Un poco Un poco una energía Espiritual Que trae por ti Lanza una estrella Que vuelve hacia ti Prende fuego A los enemigos cercanos Lanza poderosa Danza de luz Usa energía A ti está un golpe Potente y amplio A los enemigos Me mola la danza Tío El santuario No es rumor No es una misión secundaria Es un rumor Anda Míralo Vale Joder Un huevo De Vale Vale Ya tenemos Ya tenemos Donde utilizar Toda nuestra magia En vez de regenerarnos Oh No hay nada Que hacer ahí Hay un montón De habilidades Ah No 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 Ya Ya la musiquita Esto me está diciendo Que estoy Estoy yendo Al santuario Ostras Que guapo Esto que Que pasaba En el Mario Y En el Mario Versus Donkey Kong La marcha de los minis Que los Mario Los podías mover Con la bandera táctica Y hicieran Es exactamente mismo Eso mismo Esto para algo Para ir para allá Ah sí Para ir para allá Ah Ostras Mirálo Mirálo Ah Mirálo cura un montón con uno solo de estos y lo alcanza me imagino que tendría que ser una burrada de daño pues si no mira como le han puesto una mini sombra a Ori para que se vea cuando está en contraste con luz quiero que me den porque seguro que te van a dar trozos de para poner gemas tonto o sea ranuras para poner gemas seguro que te dan de esos si las daban en el juego no las van a dar aquí que quieres tu los moquinos donde cayó la buita ah vimos donde cayó la buita cerca del hogar que dejamos atrás bosque del silencio bosque del miedo le habéis comprobar el sexo también a la búa porque parece un chico o sea es un búho no los animales muchos son asexuados a primera vista anda anda que casualidad está ahí tu tu ala Kualok es amable Kualok puede ayudar eso es Kualok es una cabeza gigante no se me está yendo la flapa ah no pero Kualok está por allá no puedo subir ahí mira hay una mierda de estas esto es una cabeza hombre no toc la mirada del gran Kualok solo admite a los dignos este no es Kualok es una estatua podredumbre de toda la vida vale lore siempre hay una podredumbre o una cosa de estas ojo lo hemos retirado solo de aquí o de muchas partes imagino que será de oh pero no puedo volver que gamberros claro como se ha bajado esto ya no puedo volver ah no puedo volver ya no tengo que usar la lanza o algo no la uso nunca ah vale 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 ya hemos vuelto claro 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 seguro no puedo es que no me puedo balancear esto no funciona no llego ni coña ah por ahí verás mega salto me lo veo se cae el mando arco espiritual esto tiene una nueva habilidad joder chaval ya tengo que ya tengo que me acabé por la jabarina o que consume mierda esta pero muy poca parece no pózalo en el aire ah que es un interruptor que guay eh si ah no vale ah culpa mía culpa mía ves me da antecomía acostumbrado a lo otro entonces al final si que le dan uso a la magia si tampoco creo que esté apuntando tan bien imagino que simplemente te hacen un pequeño autopunte mira si te hacen autopunte te hacen autopunte lo cual agradezco enormemente espérate me lo veo me lo estoy viendo me lo estoy viendo soy imbécil es que me mola la jabarina pero es que me veo que no la voy a usar además solo tener tres cosas posibles es muy poco tío vale espera lo hacemos mejor ajajajaja gema iris esta curiosa gema conforme a ojo encajaré perfectamente en la cunca de ojos en la estatua ah vale hay que darle ojos al gran bicharro mira ahí está la otra perfecto 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 vale vale ostras fomente lo he hecho sin querer increíble lo he hecho sin querer muy dark souls 3 esto del ascensor doble que guay vale pues hay que entregar ya los ojos ahora si que seguro que podemos ir por aquí a algún lado se ponen solos es un es que no no porque se pidiera y tal pero parecería un robot va a ser una puerta te dejaría loquísimo si ya empezaran con mierdas de pensaba que era una planta cule amigo ostras pero no tengo nada eh triple salto 2200 y te cambia máxima vida energía luce dos cosas de energía un 50 madre de dios y esto tan bueno estos son consumibles aumenta el daño recibido bueno pero esto es una build de energía 10% pueden llegar en 50% de daño adicional pero es daño adicional de míos voladores o tienes una cera de vidas tienes una cera de energía esto me lo tengo que equipar simplemente puedo me lo tengo que poner tío necesito mierdas estas alcancé media pantalla fuck it ah perdón cometí un error me quise hacer el guay fuck y es tu mono es un espíritu ¿verdad? he visto tu fantasma no es verdad hay un sitio donde los fantasmas de espíritu corren y juegan una vez intenté echarles una carrera pero eran más rápidos que yo las pruebas espirituales no rumor jaja chaval que terror ah verás a que me vuelve a pasar es que soy tontísimo me tiro y luego ya digo el arco luego pero no no está hecho para que seas tan yo lo pienso digo pues seguro que tienes que saltar y en mitad del aire darle y tal pero no 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 el triple salto sería la leche probaré un montón de pasta casi me reviento ahí en este juego en este juego han reducido muchísimo el coste de morir que ha sido eso no lo he visto vale 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 oh que guapo con la espada no vale se lo hay que hacer una combinación con esto vale vale que trae aquí la piedra ok te pillo en serio ah vale vale entonces lo primero es subir hasta ella ah pues no no hace falta subir hasta ella vale 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 jajaja ingeniero espero que esto sea la madre de todos los secretos y que no sea obligatorio va a ser obligatorio ¿verdad? va a ser obligatorio joder joder te voy a tener que preocupar mucho por la energía de hecho solo por eso esto lo puede hacer en cualquier momento ya pero no se va a usar el juego ¿verdad? no se ve lo había dado fuck ah vale hay que darle ahí no se va a ver no se ve lo harían no se ve lo haría ¿Vas a probarla? Consumo un montón, eso sí Pero lo he dicho, los cristales están como en tonlaos Esto es para volver, aún no puedo volver, esto está cerrado Ah, vale ¿Y para qué ha bajado hasta aquí entonces? No he encontrado nada, ¿verdad? A lo mejor me lo he saltado O sea, ¿para qué he venido a esta zona? No hay nada aquí Solo por esto No sé, no he visto nada No había nada, ¿verdad? ¿Para qué venía hasta aquí entonces? No sé, tío Si era por aquí abajo O no, no, solo esto es para esto Wait, ¿entonces? Ah, por ahí Toda esta parte no vale para nada entonces O no, no parece No entiendo en todo entonces Pero vale ¡Olé! Vas a hacer la build de la magia Toma ya Sí que es verdad que lo de atraerlas Espera, vamos a cambiarnos Pues lo de atraer sí que está muy bien Lo de atraer está muy bien Para no quedarte sin nada de esencia esta Sí, hay algo Está bajo el agua, ¿no? Mierda, no llego Ahh, no, 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 no llego, no llego Lo de algo está súper bien Para Dar un golpe Antes de llegar Pues Vale Ok, tú ganas Vale Cerrado Oh, fuck Oh Vale Ah, vale Tenía que estamparse Contra la cosa Eh, pero no ha hecho daño La lanza primera no ha hecho daño Hay un árbol de estos Hay un árbol, ¿verdad? Ah, ves Ah, pues no Ah, no, sí Claro Se puede llegar, claro Uh Oh, gracias Por esto tengo poco Ahora me permite viajar rápido Promesa y desafío No tengo ni idea de qué es eso Estas son las pruebas ¿Qué pruebas? ¿De qué me estás hablando? Ah, era aquí Donde el rumor Del 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 De las pruebas Pero si solo he hecho más que bajar aquí ¿Qué pruebas? Yo no he hecho más que bajar Como cuando consigues una cosa Sin saber que habías participado Es un poco igual La de magia que me hace falta Ole Venga, dame más habilidad Es que no voy a poder usar ya Impulso Vaya ¿Qué es? ¿RB? Ah, sí Es que Se bajas ahí seguro que te dan eso Vale, vale, vale No sabía ¡Uy! Me ha dado un montón Era gigante O sea, llegamos lejísimos, ¿no? Vale Pero es algo así como No es muy O sea, es muy raro Porque es como un Desa... Podría haberle puesto un ¡Wow! Un algo así Pero simplemente desapareces Y apareces en otro lado Pero sí Ya tenemos Todas las habilidades de movimiento El Hollow Knight Ya pueden Ya pueden jugar con lo que quieran Ah, no he llegado Me tengo que hacer Me tengo que hacer Oh, es que estás Quedas cerquísima Pero no 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 Vale, puede ser Sí Es que me lo veía, tío, esa piedra ahí Ah, le hemos roto del todo la Con la jabalina le rompemos del todo el escudo Vale, hemos pillado esto entonces Ay, 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 ay Me muero, me muero, me muero Ah, me ha dado la pedotilla del otro Me ha pasado la gas hacia abajo y todo Ah, no, queda la energía ¿Dónde había un... una pedotilla ahí? No sé, vengo Buenísima A ver Entonces ahora solo queda ir hacia acá Si antes no podíamos ¿Cómo tiembla eso? ¿Hay algo ahí? Ajá, ahí sí que llevas Espera Ah Mira, con la espada podemos subir un poco también, eh Si nos hace falta Sí, sí, la podredumbre Más pena, moda el gansapo Cien monedas Joder Eres carete, eh A veces Ten en cuenta lo que valen las cosas aquí Vale Gracias, hombre Au 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 Una Unexpected No, no, no Vale, vale, vale No creo, no creo Mmm Hombre, si está cerrado de otro lado No parece que pueda ir por aquí No, no, no No te aplastan No te aplastan No es por aquí No, no, no Dámelo Ay, pero no puedo subir ahí ¿Verdad? Ah, desde aquí ¿Pero hay algo que haya cogido ya? No Es un camino Vale, vale, vale Ya está No, no El choco no lo podía haber subido Sin necesidad de eso Uhhh Vale Es una célula herida Media, me imagino Ah ¿Y esto? Pero espiritual Anda Anda Te voy a llegar a un sitio Buah Que peñazo Te voy a llegar hasta allá Me va a dar tiempo Ostras Pero va a ser una de las grandes Te voy a llegar hasta allá Ahí está la prueba espiritual ¿En cuánto tiempo? O sin que me toquen 25-18 Ah, vale Esto es lo de los fantasmas Que decía Pero bueno O sea, hay que superar Este fantasma Pero el fantasma Es el que tarda 25-18 No sé dónde es Esto Imagino que es por aquí Ah, no Te llego Te llego Te llego Te llego Te llego 25-01 Me ha dado mil, eh Pero Eh, que guapo Pero ya no hay, ¿no? No, no, no Espera, espera Que os hay Que os hay Oh, otros jugadores Que guay Ya me imaginaba Algo así Me estoy imaginando ya Vale, vale, vale Eh, pues está muy chulo Está muy chulo Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Mira, marcador Mira, estoy en 160.130 Con 25-18 3-17 Qué guapo Vale Muy chulo, muy chulo Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta mucho, me gusta Me ha gustado, me ha gustado un montón Me han mandado mil, eh Fuera bromas Vale, supongo que hacia arriba Entonces Que mil quieras Que no están súper bien Ah, me va a matar No estoy sin nada Ahora Bueno, aquí no hay nada O sea que Todo el mundo usa mucho Lo de Oh, en serio Ah Se han matado Porque se han suicidado Va a dar logro por suicidarse Entonces Digo que la gente Utiliza mucho lo de Ah, otra vez Lo del deslizamiento Este para Para simplemente Ir más rápido No Después se abre Yo imagino Que tengo que ir a Ah, pues esto sigue cerrado Ah, vale Espera, aquí abrí Vale, vale, vale Ya te tengo Vale, vale, vale Todo esto era para esto No lo sabía Ah, vale No, no Mentira Esto es un Esto termina aquí, ¿no? No lo sé, tío Yo avanzo Ah, no Eso es por aquí Ah, me puedo transportar Entonces Sí que Sí que hay viaje rápido De una a otra Pero también Poco saber Donde Donde hay, ¿no? Mira, ahí abajo hay una Pero para esto necesitamos El salto bomba Eso es un rumor No hemos ido Tampoco Vale Oh, oh Mucho tiempo sin un boss Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ya te veo Vale, vale, vale 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 Au Oye Soy muy pegado a él Ese viene muy bien En realidad Se va a girar Y no me va a dar Me El Dark Souls De los Ori Ah, desapareció El cadáver Completamente Mira, me van a dar Ya verás como me dan Lo de Lo de pasar por aquí Porque hay muchos de estos Vaya, que sí me lo van a dar ¿Hay que hacer que lo rompa? Sí Vaya, que sí me lo van a dar Mira, me lo van a dar aquí abajo Pues si no Pues si no, no puedes subir Uy, perdón Mira, con qué botones Ahora tengo una nueva vida de impacto Vale Vale Sí, así es Ah, vale, vale Vale, vale Es que ahora ya empieza a haber un montón de De combinaciones y de cosas Pero sí, eso es como en el 1 Igual de guay Está malo un montón Después de esto Tienes el Ah, vale, vale Vale, vale Después de esto Tienes todos El resto Tienes otra vez el salto Otra vez el El Dust Lo tienes todo O sea, puedes llegar a una distancia Muy larga Puedes recorrer a una distancia Bastante Considerable Mira, me vas a pillar aquello Vale Ah, vale, vale Pero no 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 Supo, creo que tienes algo de eso Vale, vale, vale Ya está Vale, vale, vale Claro, pero Lo quiero pillar, lo quiero pillar Antes está muy cerca No No Así no 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 Tampoco No 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 Es que seguro Seguro es así Ah, no Casi Casi Pero no Me he quedado bloqueado con la piedra Ah, no Ah, no Mmm No Mmm Es una diagonal muy rara Ah 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 No 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 llego No llego No llego No llego No 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 sé No sé cómo hacerlo No 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 Así no 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 Tampoco No No, no llegas No llegas No se llega entonces No No, no llego No llego Si, no sé cómo hacerlo Seguro es así Seguro es así Pero no 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 logro ver cómo Pues yo Con unas horas No 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 llegas Vale, da igual Seguro es algo de esto Seguro es Mandando esta por ahí O algo así Hmm Oh A ver Ojo Toma ya Jolín No es tan complicado Comiendo de la cabeza Yo, tío Yo qué sé Me la ha dado, ¿no? Sí Ah Ah Se ha pasado Se ha puesto la pantalla en negro A ver A ver A ver A ver si consigo que me maten A graciao Creo que está a punto de gracia A graciao A ver si yo Espero que no para siempre Wait 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 Aún podemos Aún podemos con esto Aún podemos solventar esta situación Tengo el micro súper alto, tío Creo No lo sé Aún podemos solventar esta situación No creo que El juego tiene un montón de guardados No creo que me hagas desde el último guardado ¿Verdad? O sí O sí Seguramente sí Seguramente sí Ánimo Al principio le cuesta 1.42 Creo que se me va a hacer repetir todo esto Mediando el tiempo entre Lo que pone ahí y lo que pone ahí Ah Ah, pues no Ah, vale Estoy tonto Ah, pero esto es O sea Esto es hacia donde se dispara ¿No? Hacia donde disparo yo Ah Solo para esto Las de magia son mucho más difíciles de conseguir Las debía trazar mucho más Oh, oh Vale No ha sido tan complejo Jolín Este es el El buen día de Cienagasi Ah, no ¿Qué va? Esto es arriba Yo estoy abajo Esto es otra cosa Es un mega escarabajo Astillas Solo tengo un placer No estoy inspirado Es para ir a lo que esperaba Si tienen pedidos Más pequeños Y Tres e infringe Un 50 de cada uno No me gusta No me gusta No Esa cabría Camino por aquí Pero no No Esto se tiene que abrir De alguna manera Pero más es que Como sale que aquí hay Esencia Ya veremos A lo mejor es el camino A seguir después de Entonces ahora Hacia arriba ¿No? Esto va a pasar por ahí Lo bueno es que Esto lo puede hacer Cualquier proyectil Ah, con el mismo también No sé que con el propio Bicho podías No sé que con el propio ¡Oh! ¡El mismo también! ¡Oh! Ah, no ¿En serio? Ah, no quería eso Ahora ¿Para qué utilizar su proyectil? Pues utilizarlo a él Bosque de silencio, abismo de bosque mo El abismo es esto Ah, no Es que todo esto es la hondonada Esta es la ciénaga Todo esto es la hondonada Uh, a ver No va a ser un boss, seguramente Probablemente ese va a ser un momento Súper mega épico Verás, el guardián, verás ¿Un pez? Ah, que súper pequeñito Se parece a la estatua ¡Qué guapo! Mola porque este lo sabe Este guardián sabe dónde está la buhita ¡Oh! ¡Oh! ¡Dummit! ¡Qué creepy! Cementerio de búhos. ¡No creas eso! ¡El molino! ¡Ah! Limpia las aguas de toda la vida. ¡Te acompañaría las narices! ¡No puedes! ¡Chaval! ¡No puedes ni salir de aquí! ¡Ah! ¡Un huevo! ¡El diseño de la rana! ¡Ah! ¡Me acompaña! ¡Es una pelotilla de luz que me acompaña! ¡No! ¡Por favor! ¡Es japonés! ¡Parece japonés! ¡Un nabi no! ¡No quiero un nabi! ¡Nadie quiere un nabi! ¡Nadie quiere un nabi! ¡Eh! ¡Tienes mazmorra detrás! ¿Tú lo sabías eso? ¿Alguien te ha dicho que tienes mazmorra? ¡Ah! ¡Vale! ¡Está envenenado! ¡Permiso! ¡Ah! Las aguas seguidas son oscuras. No podemos pescar. No podemos nadar. ¡Agua mala! ¡Agua triste! ¡No me gusta tranquilo! Vale, pero tampoco puedo yo. Claro. ¡Vean! ¡Hasta luego! ¿Pero para qué me ha dado la luz? ¿La luz esta que me ha dado me ha valido para algo? No ha cambiado nada aquí. Vale, simplemente ir para allá. Vale, vamos hasta el punto de guardado. Guardamos la partida y lo dejamos. Damos dos horas. No es muy largo en teoría. Nunca son largos estos juegos. ¡Ah! Eh, algo. Ah, me van a abrir algo. ¡Ajá! Vale. Vale, por orden. Es tú, me paga. ¡Ah! ¡No, no, no! Espera, 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 espera. Vale. Casi tengo 2200, que es lo del... Lo de la magia bruta. ¿Qué he dicho? Un momento. Ah. ¿Qué he dicho? ¿Jugaste el 1? Sí, me pasé el 1. Se ha encontrado un objeto de misión. Pensando en la línea, pensando en la X. ¿Dónde? Ah, no. Eso no era. Eso tampoco. ¿Dónde? Yo he imaginado estaría en el mapa, ¿no? ¿Qué es esto? No hay ninguna X en el mapa. Misiones. Los engajes munos. Mano a mano. Me he quitado un mapa para entregar a alguien con plumas. Ah. Que dé el mapa a alguien con plumas. Ah, es que no sé lo que ha dicho, tío. Bueno, a ver. Vamos a... Después de arriba, vamos a... ¿Dónde está el santuario? Todo. Vale, vamos a... Vamos al santuario ya a descansar y luego seguimos. Ah, mi hombre. Okidoki, pues lo vamos a dejar justo aquí. Que voy a dos horas y está bastante bien para haberlo dejado aquí. Lo he dicho seguramente en tres, cuatro directos te lo haces. Habrá una parte aquí arriba bastante grande. Y luego aquí a la derecha habrá más cosas. Pero tampoco creo que vaya a haber mucho más. Así que nada. Lo dejamos aquí. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. Nos veremos pronto. Cuarentena.